Fueron más de 400 las viviendas afectadas por las inundaciones registradas por el desbordamiento de los ríos que cruzan la ciudad de Morelia y algunos drenes. En las colonias Carlos Salazar, tres puentes, prados, verdes, jacarandas y las flores, entre otras, el nivel del agua alcanzó hasta los dos metros de altura, lo que originó pérdidas importantes a los moradores de algunas viviendas o generó daños a vehículos que quedaron varados en las calles. Por ejemplo, aquí en las jacarandas hay un metro y medio aproximadamente, en la colonia tres puentes, o sea, hay un lugar donde alcanza hasta los dos metros en unas casas, por el nivel bajo de las mismas. Hace como unas tres horas más o menos, pero es muy de volada lo que se llenó acá adentro. Pues los muebles más que nada se mojan y se echan a perder la sala, el comedor y todo eso. En algunos domicilios, familias enteras quedaron encerradas, por lo que se requirió el apoyo de protección civil para sacarlas, o en algunos casos utilizaron lanchas inflables para salir de sus viviendas. Este lunes, después de más de 50 horas de lluvia continua, el agua por fin dio tregua y con ello los habitantes de estas colonias comenzaron la limpieza de sus casas y calles apoyados por autoridades estatales y municipales. Luego de levantar un censo de familias afectadas, este lunes comenzó la entrega de apoyos que fueron desde despensas, cobijas y material de limpieza, hasta la promesa de entregarles en breve vales para recuperar algunos enseres domésticos dañados. Para Quasar TV, Sandra Saenz.